Siente Vibra Comunica ¡Comunícate a una edición! Hola, ¿qué tal todos? Soy Pedro Arevalo y quiero invitarlos a la semana de comunicaciones Comunícate 2019 de la Carrera de Comunicaciones de la Senacia Loyola Este año enfocado básicamente en el aniversario de la radio, de nuestra radio Frecuencia Auxil Van a haber expositores muy importantes, interesantes y también unos workshop que no puedes perderlos Es totalmente gratis, inscríbete en el pabellón C, en el quinto piso, en la Carrera de Comunicaciones Y vas a disfrutar de una experiencia inigualable Así que ya sabes, Comunícate 2019, nos esperamos de todas maneras Gracias Comunícate 2019, la comunicación en su máxima expresión